Y también un accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada de este viernes. Le contamos los detalles sobre el redondel de la Plaza Brasilia. Ervin Osmin Mejía Meléndez, de 23 años, se accidentó contra el vehículo rojo conducido por Luis Alejandro Mesa Rivera, de 25 años. Las primeras indagaciones indican que ambos circulaban de sur a norte sobre el boulevard del hipódromo cuando perdieron el control al llegar al redondel de la Plaza Brasilia. Al parecer, cuando realizaban carreras, ambos implicados conducían en estado de ebriedad por lo que fueron detenidos por el delito de conducción peligrosa.